Pa' mi corazón, el mejor doctor, pudiste más que las terapias Fin de mi depresión y preocupación, terminaste con mis ansias Ya no hay dolor, ya la pena se fue, ya no hay malas noches, pastillas pa' qué Y ya pa' qué, si de ti decí, amor de más que no merecí Preocupación pa' qué, es resignación Y es que con mis culpas te agraste, por mi enfermedad y pecado pagaste No tengo cómo pagar, incalculable un amor inmerecido ¿Cómo podría olvidarte? Si he sido testigo, cuánto me has bendecido Pensando en lo que hice, lo que ha de hacer, exigiéndome porque el tiempo perdido no ha de volver Sembrando para recoger, creyendo aunque no dé entender Recibí tanto y no soy santo para merecer Amor, como que algún día me brindaste Me fui, me buscaste, caí, me levantaste Seré testigo de esa maría, aunque esté en malaria Será bienvenida a cada prueba necesaria Y ya pa' qué, si de ti decí, amor de más que no merecí Preocupación pa' qué, es resignación Y es que con mis culpas te agraste, por mi enfermedad y pecado pagaste Tu bendición va conmigo donde quiera vaya Tú has sido bueno, señor, te pasas de la raya Me acompañas, no desmayas Wow, Dios, tu fidelidad es una hazaña Antes estuve en Valle de Muerte anduve Y cuando llamas no pude, entonces vi tu mano Tu paz me cubre como nunca la tuve Yo me siento en las nubes, zorra y soberano Ya no hay dolor, ya la pena se fue Ya no hay malas noches, pastillas pa' qué Y ya pa' qué, si de ti decí, amor de más que no merecí Preocupación pa' qué, es resignación Es que con mis culpas te agraste, por mi enfermedad y pecado pagaste Y ya pa' qué, si de ti decí, amor de más que no merecí Preocupación pa' qué, es resignación Es que con mis culpas te agraste, por mi enfermedad y pecado pagaste Yeah, baby Lizzy, parra Lizzy, parra Nadie, el ara, oye, pi Lizzy Yo